¡Qué locura el rango de Kaylin de ahora, que pega desde mi casa hasta el bacete! Ya, pero es que si yo me pongo ahí no me doy nada. Pero ponte por la parte de arriba. ¿Riven, nuestra jungla? Sí, ya la llevo. ¿Puedes ir? Yo voy. Estoy muerto. My bad. Y se escapa. Placera, eh. Mátala. My bad. No tiene flash 3. Ni lucia. Ni el south. Bueno, pues ha salido bien al final, eh. Ya, déjalo, vete a base. Yo frizeo. Te puedes ir con dios. Y yo me ha quedado, ¿vale? Bueno, en verdad no hay montón de voy a ir. No, si yo estoy frizeando. Ya no, ya te tienes que... Eh, ha llegado ya el challenge. Está la cosa apretada. En esta temporada no llega... Pero me queda... Me queda poco ya. Mmm... Harpuseamos este y te va... Es buen neutro. Que el César flossea mientras yo me moví. Eh, no, ha sido muy bad. Que no frizee, eh. No quiero que frizee. Ya. No, ya está. Vete, 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 vete. Vete, vete. Vale. Vale. Viene Ari. Sí. Está yendo a la Aria el César, eh. Dale palante. Vale. No tiene flash. No tienen 30. ¿Lo llevaba tú? Perfecto. Sí. Llevamos oro al 10 bastante, eh. Llevamos oro al 10 bastante, eh. Hay cuerdas, pequeña Pada. Vámonos. Estaba quedando ese día. Eh... Quédate. Vale. Me falta esta wey. Ya tengo... Sal 3 por aquí. Creo que el Lucian se ha quedado. Sí, el Lucian se ha quedado. 100%. Harpus, Harpus. Hostia, me cago en la puta. Me he quitado. Vale. Ah, la que mira el aleante, ¿no? Qué cabrón. Qué cabrón. Mira la Dario. Ahí el Lucian. Vale. ¿Cómo? ¿La ha matado? Tiene flash, eh. Ahí está. Tiramos plaquetas. Espera, se viene chame tú. Vale. Vale, mira que ya le tengo la orden. Vale. Uno, uno. Vale, lleva oro. Cuidado. Que aún te flashea incluso el Thresh. Sí, tiene flash. Ahí están todos arriba. Y el Threngas tiene que pushar. Cuidado, aquí. Tengo un pincel. Tengo un pincel. Oh, mira. Nos lo han puleado. Qué grande. Vale, Lucian un poco pollo, eh. Sí. La quita, va, otra vez. Y mira, te lo ha vuelto. Hostia, sos horrible. Vale, Luz, primero lo matas. Ay, qué buena. La Dario es buena, eh. Sí. No sé, eh. Vete, lobo. Primera torre para nosotros o no? Está de arriba. Está muy bien. Bueno, Lucian ha cogido kill ahí. Ha cogido 3 kills, Lucian. Eh, sí. Pero no me gana en oro todavía. Hostia, arriba, tú. Tengo que... Vale, ya está. Medio, medio, medio. Tengo... Tengo que matarla. Ya está. El problema... Cae en medio. Sí, nos tira. Y también abajo. Abajo tiran también. Cuidado, están haciendo... Sin miedo. Mira. Ah, no le ha robado la cara. Pues bastante mal. Ha salido horrible. Un tema de macro. Lobo, ¿tú juegas Leona? Correcto. Nunca entenderé lo sorrende en el Lien Rank. Parece que tenemos una tira partida, ¿no? La gente pasa que tiene el mental de mi primo pequeño. Y mira, huelan taca-taca. Huelan taca-taca. Huelan taca-taca. Mira la build de arriba. Se tiltean en tina, ya está. Mira, la build de reina. Mira, la build de reina. Bueno, la build de famales somos el menos. No. Joder, va. Vamos arriba. No, aquí es todo el rato arriba. No, no se escapa. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, venga, venga, venga. Mi trampita. Me he tirado south. Ya llego. Pero viene también la volle. A ver. Todo arriba hay torres. Torre, eso es torre. Son tres. Está la área. Está el vídeo. 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 No, viene la camilla. Viene la camilla. Viene la camilla. Vámonos, vámonos, vámonos. La camilla esa es buena. Es la de antes. Buena, buena. No sé que pueda dar mejor. Quiero jugarla de mejor manera. A ver. Con Leona. Mira, la gente se suele deposicionar. Bueno, después de la parte del igual. ¿Vale? Que si no, no hay de foco seo. ¿Vale? Recuérdame la próxima vida. Sale Dren 40. Tenemos que darle caña arriba. De abajo. Ya. Vamos a poder dejar frío. El problema es... Y nos movemos juntos. Sí. Aquí tendría que echar la Ari, pero... Va con una ojo de otra. Sí. Si no, no estamos dones. El mío tiene que interpretar. Sí. Me voy a base, eh. Aunque nos estamos un poco faqueando... Arriba... Seguirá guays. Mmm... Tanto es en trapping por aquí. Mira, rojo. No. Ostia, ostia. Qué mal. Muerta. Aquí el Lucian. Lucian muerto. No. ¿Puedes seguir? No. Yo tengo uno de multi. Pero... No, fuera de estirar. Mmm... No tengo guard, tío. Tengo WD en 4. ¿Tienes guard para poner? No. Estoy con la Kame. Fuera, fuera, fuera. Le tiro shock. Tengo ulti, tengo ulti, eh. No se lo pueden tirar, no? Vale. Bueno, ya no tengo nada, eh. Tarde. Cuidado la torre, cuidado la torre. Muy buena. Me va. Me va, quedo 100%, eh. Qué buena. Uff. Siento a mí imperfecto para que me meta la cárcel. Yo creo que más mala de Vegard que... A ver, se me ha muerto. Bueno, he intentado... Me va. Esto va muy fuerte, eh. Sí. Yo tengo ya tercer ítem, ya. Y ahora lo que me puedo hacer es... El escudito. O mañana... O el lunes por la tarde. O sea, mañana 100%. El lunes no puedo ninguno. Vale. El segundo... Hola, wait a minute, tío. Mira bot, eh. Hay que hacerlo rápido, eso podríamos hacer Nashor. Muerto, vale, bueno. Vamos Nashor. Sí, claro. Está la Riven y todo. Sí, bueno. Pero estamos por la zona, y... Cuidado la Riven en este seto, eh. Si lo puede... Espere, también hay un chiquito. Están trapping ahí, todos, eh. Están todos aquí. A ver... La Riven puede que siga en el seto todavía. Ya. Mite el... Mite el corazón, ¿no? Un placer. Ya el tengo Mira, mira Medio, medio, medio Mira el Vega Medio, medio, digo Nashor Sí, esto es Nashor Está la Riven en el hongle Me da igual Mira la Riven Vale, Nashor que vale Ya me voy a echarla aquí yo Sí, me parece bien Media vida Nuestro Nino, 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 nino Nino, nino, nino Me falta Bueno, tengo para Tío, pues quitó la Gaelin, eh Sí, a ver En mid-game Con el rango y tal Es que encima no tiene más rango aún La cabrona Vale, en mid-game está muy bien Pero para fase de línea Y en tío en fe como la veis Yo veo que pega bastante A ver, también tengo un tío en el otro al lado Sí, tiene una Lulu Es que la Lulu No me llevo, no me llevo Eh, me va para tu, para tu Medio Eh, medio para curarlo O medio Para arrancar medio Abajo Eh, voy Te puedo meter el manto, eh, señor Dame... Buffito Vale, vale Vale ¿Puedo detrás lo que yo? Ya, ya lo veo Esto es torre, esto es torre, 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 torre No acabamos, eh No No Y... la Camille... Va, quédate, va, quédate, vértelo Sí, sí, sí Está acabado, bueno La Camille, la guarrilla Al menos no me tiras nexo Esto es... Dragón De ahí debería ser Vamos, vamos Tengo ítem en base, pero bueno No, eso se lo llevo a ver Sí Sí, ¿no? Mmm... 3K Se va a tirar Puede ser buena fight, eh No, se ha quitado otra ni la otra Vale Pues me voy a base A ver Ahora... Penetración de armadura Y a... Volar A mí no me manta... Ni el Kiski ya La Camille es el puto problema, tío Mira, pero... Queremos con agujeros Y si lo amasamos nosotros dos, hermano Mmm... no... Es que hay que flotar y ya está Flotamos y terminamos ya Arriba Mira abajo Aquí hay que hacer algo Oye, ¿no? No se puede hacer nada, no se atreve Vale... Vale... Estoy enredo Vale, volante Medio, medio, medio Vale... Eh, que va a quedar... Personas del Nashor ¡Hombre! Lopatra aquí a muerte Aquí... Cuidado, él tiene el 3... Nosotros dos tenemos que defender esto Cómete papaya Vale... Cuidado detrás Mmm... Bueno... Lo hemos defendido A lo mejor nos tiene la partida Si aguantas... Balahari Ah, está muy bien ¿Cuántas wins van? Pues... Irán 8 wins por ahí Cuatro los que... Buenas... No mueras, ver... Vergas... Qué dura está siendo, tío Pero todos... Los problemas están de la Camille, eh Es que los top lane Niños que están... Loquísimos... Eso es cal... Alarcón... ¿Ha salido o qué la lluvia? Mira que lo matas, venga, por tu madre No lo matas, eh Qué pierna su madre, tío No es capaz de matar un puto de Carri, tío No, es que... No le ha hecho bien el combo Iba a 1-5 Te la testeamos Mira TP Se lo quieren rushear, ¿no? Eh, no creo que se lo pueden hacer A no ser que Camille... No es que... Yo creo que no llamo No nos sigamos Estamos llevando Si la Arie muere, sí No está el Vegar, eh Somos 4x4 No puede, no puede Cuidado con el Vegar, eh No, esto... Esto reze, 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 reze El Vegar de detrás Tiene el manto, eh Eh... Peleamos 80.000 Ok Ok Y ya Por el medio ganamos Espérate, que me va a matar este Que no va que... Ya está Eh... Tiramos, eh No, vamos, next, next Ya está, GG Que no va que... Era la... ¡Madre de Dios! Qué infarto me va a dar, hermano ¡Victoria! Yo voy a gasolina, GG Yo voy a gasolina, qué cojones GG ¿Estoy a 4 del top 1? Nada, GG Yo estoy a 6 de Challenger, eh Tranquilito, pro, eh Se te me relaja 55k Pero no me llevo ni una puta S, de verdad, tío Ni una puta A Eh... GG, chicos Eh... GG, you carry